controló de pecho, hay una buena tapada de Servio lo que pasa es que después García insiste y se va, se va amagó, Echavarría le pide en tranquilidad todos le reclaman vos sabés que primero amagó a mano y después frenó, me parece que se acordó me pareció que sacaba la tarjeta rapidito lo llamaron a Marco Campañaro me parece que se termina el partido de Luciano porque ya cometió tres faltas seguidas vos sabés Juanpi que la cara de Luciano fue la de perdí, perdí después con tiempo vamos a ver como amaga Echavarría, vos sabés en ese instante, se viene el cambio en cualquier momento antes el tiro libre para central ya mirá, lo quiere hacer ya Sanguinetti y Panchito González se lo marca al árbitro se viene a la cancha Campañaro